Continuamos con más información y está con nosotros una invitada y gran amiga, se trata de Silvia Ramírez, quien es coordinadora de promoción académica de CETIS Campus Internacional Ensenada. CETIS Universidad, Silvia, qué gusto tenerte aquí con nosotros, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pati. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes y pues de que nos permitas venir a platicar de temas bien interesantes en tu programa. Silvia, pero además nos trae, exactamente como lo acabas de mencionar, temas bastante importantes que a la gente que nos está viendo va a decir, a ver, esto me interesa y se trata de la revalidación y equivalencias para preparatoria y también para profesional de CETIS en Ensenada. Pero platícame, primero que nada, ¿qué es y en qué consiste este trámite de revalidación y equivalencias para la preparatoria? Pero además de eso también para profesional. Así es, Pati. Es un tema bien importante porque no muchas personas saben que si entraron a una escuela y por alguna razón desean cambiarse, lo pueden hacer por medio de este trámite. Este trámite se hace ante la Secretaría de Educación Pública y es precisamente para validar los estudios que llevas avanzados hasta el momento en cierto nivel para que puedas cambiarte de institución y continuarlos. Perfecto. Silvia, también platícame, ¿a quién va dirigido este trámite? Este trámite está dirigido a aquellos jóvenes que están estudiando ambos niveles, tanto nivel preparatoria como nivel universitario y que, como te comenté, por alguna razón, ya sea que se cambien de ciudad, ya sea que tal vez donde están estudiando no era lo que esperaban o desean, en el caso de universidad, desean cambiarse de carrera o continuar los estudios en otra institución, en este caso en CETIS Universidad, pues pueden realizarlo por medio de este trámite. Es muy sencillo y nosotros, por supuesto, que les damos la asesoría necesaria para que se pueda realizar. Silvia, hay más preguntas al respecto. Platícame, ¿con qué programas de bachillerato cuenta la preparatoria de CETIS? Sí, Pati, fíjate que en preparatoria CETIS ofrecemos dos tipos de bachillerato. Está el bachillerato general y el bachillerato bilingüe. Este último, dirigido a aquellos jóvenes que cuentan con un nivel avanzado del idioma inglés, ya que la mitad de las materias, el 50% de las materias que se ofrecen en la prepa son completamente en este idioma. Y ahorita que también estamos ya dentro de este tema, platícame de la oferta educativa, pero ahora de la licenciatura en CETIS Universidad. Sí, Pati, mira, en Campus Ensenada contamos con dos escuelas. Tenemos la Escuela de Administración y Negocios que ofrece cinco carreras profesionales. Estas son negocios internacionales, logística internacional, inteligencia de negocios e innovación, administración de mercadotecnia y, por último, la licenciatura en diseño gráfico. Y también contamos con la Escuela de Ingeniería que ofrece seis carreras profesionales. Estas son ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería en mecatrónica, ingeniería en energías renovables, ingeniería de software e ingeniería en diseño gráfico digital. Y una de las cosas, Silvia, bien importante y que no me vas a dejar mentir es que todas estas licenciaturas e ingenierías están exactamente seleccionadas para el campo laboral, no únicamente local, estatal, nacional, sino también internacional, ¿verdad? Así es, Pati. Pues estamos enfocados a cubrir con todas estas expectativas que nuestro mercado laboral espera de nuestros egresados. Platíqueme, Silvia, también el tema de las inscripciones. ¿Cuándo es el momento adecuado para empezar con estas fechas? Ya es el momento adecuado, Pati. Nuestro periodo de inscripción abrió desde el mes de febrero, pero pues estamos con inscripciones abiertas y de hecho próximamente vamos a tener nuestro último examen de admisión. Es importante compartir las fechas. Martes 12 de julio vamos a tener la aplicación de examen de admisión para los interesados en ingresar a la preparatoria. Y martes 13 de julio para aquellos interesados en ingresar a la universidad. Silvia, pues últimamente has venido a platicarnos de todas estas oportunidades de las becas, de la oferta académica. ¿Qué es lo único que la gente tiene que hacer allá en casita para de una vez animarse por todas? Es marcar a los números de teléfono que están viendo aquí en pantalla. Aquí lo tenemos, 222-23-00. Lo está viendo con su extensión 3107. Tómele una fotografía. Igual si no tiene el teléfono cerca, si no tiene un papel, si no tiene una pluma para apuntar, no se me preocupe. A través de las redes sociales de CETIS Universidad, por supuesto que puede encontrar mucha más información. Silvia, yo como siempre, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pati, por el espacio y nosotros encantados de venir a visitarte, a saludarte y a compartir con tu público toda esta información. Yo me despido, no sin antes recordar que estuvo con nosotros Silvia Ramírez, quien es coordinadora de promoción académica de CETIS Universidad Campus Internacional Ensenada. Vámonos directamente a la pausa. Continuamos.